Hola hijos míos yo soy Quique Matamitos y les traigo la clasificación de los narcotraficantes mexicanos más importantes. Rodolfo Valdés Osuna, conocido como El Gitano, El Gitano, fue un líder en los Guardias Violentos de Blanco, Guardias Blancas, organizado por los grandes terratenientes para oponerse a programa de presidente mexicano Lázaro Cárdenas de la Reforma Agraria. En su estado de Sinaloa los Guardias Blancas no sólo amenazaban y asesinaban campesinos, sino también protegían el cultivo y el tráfico de opio. Durante el sexenio de Cárdenas como presidente, los Guardias Blancas se estima que han asesinado a 2.000 campesinos. Miguel Ángel Félix Gallardo, nacido el 8 de enero de 1946, en Culiacán, Sinaloa. Conocido como El Padrino, en la década de 1980 se convirtió en el zar de la cocaína en México y fundó el primer cártel de Guadalajara. Llegó a controlar todo el trasiego ilegal de drogas hacia los Estados Unidos. Nació en las cercanías de Culiacán, Sinaloa. Se formó como agente de la desaparecida Policía Judicial Federal y luego trabajó como guardaespaldas del entonces gobernador, Leopoldo Sánchez Celis. Empezó con el contrabando de marihuana y opio hacia los Estados Unidos. Fue el primer cártel en establecer vínculos con el cártel de Colombia en la década de 1980. Félix Gallardo fue detenido y acusado el 8 de abril de 1989 por autoridades de México y Estados Unidos por el secuestro y asesinato de la agente federal de la DEA Enrique Camarena Salazar Kiki, tráfico de drogas y otros delitos. Aún estando en la cárcel, siguió siendo uno de los principales traficantes de México, daba órdenes a su organización a través de teléfono móvil, hasta que fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. En ese momento, su organización se dividió en dos fracciones. El cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix y el cártel de Sinaloa, dirigido por los ex lugartenientes Héctor Luis Palma Salazar, Adrián Gómez González y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Se cree que su protector político era su padrino, el ex gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis. Miguel Ángel Félix, quien más tarde llegaría a convertirse en el mayor traficante de drogas en el hemisferio occidental, comenzó su carrera como guardaespaldas de la familia de Leopoldo. Finalmente, se asoció con Pablo Escobar Gaviria en Colombia, por medio del narcotraficante hondureño, Juan Mata Ballesteros, que propuso que el cartel de Guadalajara les ayudara a trasladar la droga a sí. Colombia-México-Estados Unidos. Félix Gallardo también fue padrino del hijo del gobernador, Rodolfo. Esta relación llevó al secuestro, tortura y asesinato del hijo del gobernador por parte de Héctor Luis Palma Salazar, Elguero Palma, y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. A Félix Gallardo su vida le dio una gran vuelta cuando su hija menor de nombre María Elvira tuvo una relación con un sobrino de Héctor Luis Palma Salazar y ambas familias emparentaron terminando así la enemistad de años atrás. Amado Carrillo Fuentes, El Guamuchilito, Nabolato, Sinaloa, México. 17 de diciembre 1956, Ciudad de México. 4 de julio de 1997, conocido con el sobrenombre de El Señor de los Cielos, fue un narcotraficante mexicano supuesto líder del cártel de Juárez. Murió en un hospital en la sede. De México tras someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia. En sus últimos días Carrillo fue extensamente buscado por las autoridades mexicanas y Estados Unidos. También era conocido por el lavado de más de 200 dólares millones de dólares del cártel de Medellín para financiar su flota. La DEA describió a Carrillo Fuentes como el traficante más poderoso de su época, y varios analistas le atribuyen beneficios cercanos a los 25 mil millones de dólares, que llegó a convertirse en el hombre más rico de México. Rafael Caro Quintero, nacido el 3 de octubre de 1952 en la Noria Badiraguato, Sinaloa, es uno de los narcotraficantes más famosos de la historia criminal mexicana. Fundó el cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto. Durante la década de 1980 fue conocido como el narco de narcos. Finalmente fue detenido acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y de su piloto Alfredo Abelar, actualmente cumple condena en México. Ernesto Fonseca Carrillo alias Don Neto 1942, fue capo de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en México, fue jefe del cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Fonseca estuvo envuelto con el contrabando desde principios de los 70, principalmente en Ecuador, para luego operar en México. La Draken Forcement Administración de los Estados Unidos, DEA, en 1982, descubrió sus operaciones de lavado de dinero en San Diego. El 7 de abril de 1985, Fonseca y sus cuerpos de seguridad fueron localizados en Puerto Vallarta por el ejército mexicano, por lo que su casa fue rodeada y él fue hecho prisionero. Fonseca es tío de Amado Carrillo Fuentes. Ernesto Fonseca Carrillo, apodado Don Neto y considerado como el padrino de la mafia mexicana, acusó el martes a su compatriota Rafael Caro Quintero de haber asesinado al agente antidroga estadounidense Enrique Camarena Salazar. Fonseca acaba de ser detenido por la Policía de México.Descubierto el asesino del agente antinarcóticos de Estados Unidos. Don Neto declaró que Caro Quintero cometió el doble asesinato del agente antidroga estadounidense y del piloto mexicano Alfredo Zavala Abelar, en su domicilio de la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, el 9 de febrero de 1985. Ambos asesinatos fueron calificados de grave error por el capo de la mafia mexicana y originaron una profunda escisión entre los clanes que controlan en el mercado de narcóticos en México. Interrogado por agentes de la Interpol mexicana, Caro Quintero, de 29 años de edad, reconoció que, gracias al soborno, por valor de millones de dólares, agentes y funcionarios de la policía mexicana, logró convertirse en uno de los hombres más influyentes en el mercado de la droga en México. Al parecer, los hermanos Javier y Eduardo Cordero Staufer, también detenidos, eran sus principales contactos financieros. Las investigaciones de la policía mexicana condujeron también a la detención de siete agentes judiciales en Jalisco, dos de los cuales aseguraron que Caro Quintero asesinó a Camarena Salazar y a Zavala Abelar. Caro Quintero negó rotundamente estar implicado en el asesinato del agente de la DEA y del aviador mexicano, al igual que los supuestos lazos con la mafia internacional. Afirmó que nunca secuestró a su compatriota Sara Cosío Martínez, de 17 años, porque, según él, es su mujer. Ayer, ante el juez penal, Pedro Elías Soto Lara, Caro Quintero rechazó los cargos, ocho delitos de que le acusa la Procuraduría General de la República, y afirmó que las declaraciones que hizo ante la Interpol fueron resultado de torturas. Otras personalidades del negocio del narcotráfico que han salido a la luz pública por el caso Camarena son los del hondureño José Ramón Mata Ballesteros y los de los mexicanos Miguel Félix Gallardo, Manuel Salcido, alias El Cochiloco, y Juan José Esparragosa, alias El Azul. Las autoridades antidrogas de los E.U. y de Costa Rica han sido informadas de las investigaciones. Nazario Moreno González, también conocido como El Más Loco, El Chayo o El Doctor, 8 de marzo de 1970, 9 de diciembre de 2010, fue un narcotraficante mexicano líder del cártel de droga, La Familia, con sede en el estado de Michoacán. Moreno falleció al ser abatido en Michoacán el 9 de diciembre de 2010, durante un tiroteo al enfrentarse a las fuerzas de seguridad. El tiroteo duró alrededor de dos días cuando hombres de la familia armados atacaron a la Policía Federal en la ciudad de Apatzingán y usando vehículos como barricadas que luego fueron quemados, que rodearon a la capital de Morelia en un intento de evitar que la Policía Federal pudiera recibir refuerzos. Servando Gómez Martínez, La Tuta o El Profe nace el 06 de febrero de 1966 en Arteaga, Michoacán. Graduado de la Escuela Normal de Arteaga donde se obtiene su plaza como maestro en 1985. Cita requerida. Servando Gómez Martínez, La Tuta o El Profe, es uno de los presuntos líderes del grupo delictivo conocido como La Familia Michoacana, por debajo de Nazario Moreno González, El Chayo, y de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez. Cita requerida. Es uno de los hombres más violentos de la familia michoacana, al grado de ser capaz de asesinar solo porque quien le leía las cartas del tarot le revelaba que supuestamente alguien lo traicionaba, detalla un expediente de la PGR sobre la personalidad de Servando Gómez. Cita requerida. Cita requerida. En marzo 2011 cuando se da a conocer la ruptura de la familia michoacana, Servando Gómez Martínez pasa junto a Enrique Plancarte a liderar el naciente cartel Los Caballeros Templarios de Michoacán. Es uno de los presuntos líderes y fundador del grupo delictivo conocido como Los Caballeros Templarios, y ex líder de la familia michoana junto con Nazario Moreno González alias El Chayo presuntamente asesinado por agentes de la Policía Federal, y Jesús Méndez Vargas alias El Chango capturado por policías federales. Ramón Arellano Félix En el 2002 la noticia se anunciaron que a Ramón Arellano Félix se le atribuyen más de mil muertes. El liderazgo de Ramón Arellano Félix al frente de la organización sería causa para que el mismo fuera incluido en la lista de los Ten Most Wanted Fugitives los 10 criminales más buscados, del FBI de Estados Unidos, el 18 de septiembre de 1997. El 17 de septiembre de 1998, Ramón Arellano Félix, líder de la organización, ordena el asesinato de 18 personas en Ensenada, Baja California. En el mismo año, lleva a cabo una alianza con el cártel de Sonora para unir esfuerzos y trabajar colaborativamente en el tráfico de drogas ilícitas, formando así la Federación Tijuana Sonora. El 10 de febrero de 2002, lo matan en un enfrentamiento armado con la Policía Ministerial de Mazatlán, Sinaloa. Se supone había llegado a la ciudad para llevar a cabo el asesinato de Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada y líder del cártel de Sinaloa 1 ante su muerte, el mando del cártel de Tijuana se traslada al resto de los familiares, hermanos, del exlíder de la organización criminal. Juan José Esparragosa el Azul. Apenas más viejo que Ismael El Mayo Zambada y más joven que Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante Juan José Esparragosa Moreno ha figurado en varias generaciones de capos, siempre desde un estratégico segundo plano. Buen negociador, carismático entre los narcotraficantes, no se tienta el corazón para aniquilar a sus rivales y es capaz de corromper policías, militares y gobernadores es el autor de los más recientes esfuerzos por alcanzar, en torno del cártel de Sinaloa, la unidad entre los más poderosos grupos del tráfico de drogas. Decano de los capos mexicanos, hábil en las negociaciones para poner fin a viejos conflictos, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, ha sobrevivido poco más de cuatro décadas en el tráfico de drogas y hoy es el personaje más discreto y, al mismo tiempo, el más eficaz en la recomposición del tejido social y financiero del narco en México. Desde 1992, cuando fue liberado del penal de Almoloya de Juárez tras cumplir una pena de siete años, nadie sabe de su paradero, aunque sí de sus antanzas. Se le ha visto en Querétaro, uno de sus refugios, y en 2003 sentó sus reales en Morelos, bajo el amparo del gobierno panista que encabezaba el gobernador Sergio Estrada Cajigal. Aunque en México poco se habla de él, en Estados Unidos el Buró Federal de Investigaciones, FBI, lo consideraba como el segundo criminal internacional más buscado en 2005, solamente detrás del terrorista Osama Bin Laden. Actualmente el Azul ni siquiera aparece en la lista histórica de los diez criminales más buscados en el portal del FBI, el 12 de febrero de ese año, Artuerge, vocero del FBI en El Paso, Texas, anunció que había una recompensa de cinco millones de dólares para quien proporcionara información que llevara a la captura de Esparragosa Moreno, quien era señalado como el principal líder del cártel de Juárez. El vocero del FBI aseguró que el capo ha tenido la capacidad para formar estructuras muy bien organizadas en las que participan funcionarios, policías y militares, e inclusive importantes mandos del ejército mexicano. Añadió que esa agencia lo considera uno de los hombres clave en el narcotráfico mexicano por los nexos que sostiene desde hace varios años con narcotraficantes colombianos para transportar cocaína a Estados Unidos, según publicó entonces el diario La Jornada. El FBI asegura que Esparragosa Moreno es muy peligroso, siempre anda armado y cuenta con un fuerte equipo de seguridad que lo cuida. En México, la percepción de las autoridades es otra. Asumen que el Azul es un narco más proclive a la negociación que a la beligerancia. O si el Cárdenas Guillén, Matamoros, Tamaulipas, 18 de mayo de 1967, es el exlíder del cártel del Golfo, organización delictiva dedicada al narcotráfico. Cárdenas cuenta con numerosos alias, entre ellos, el Loco, el Patrón, Padrino, Memo, el Viejón y el Mata Amigo Zapodo, que adquirió luego de asesinar a Salvador Gómez Herrera en 1998, amigo suyo y entonces jefe del cártel del Golfo, a fin de obtener el control de esa organización delictiva. Nació el 18 de mayo de 1967 en Matamoros, Tamaulipas, México. Hijo de una familia humilde, a los 14 años se va a vivir a casa de su hermana Lilia, y desempeña diversos trabajos. Ayudante de mecánico, mesero y empleado de una fábrica marquiladora. Terminó la educación secundaria, 2 y a los 19 años se casó con Celia Salinas Aguilar, entonces empleada de una fábrica. Ambos se mudan a uno de los talleres mecánicos donde trabajaba Cárdenas Guillén, quien comienza a vender cocaína. En 1989 es detenido en Matamoros por los delitos de homicidio, abuso de confianza y daños a propiedad ajena. Pasa una noche en la cárcel y sale bajo fianza. Un año después, el 7 de marzo, regresa a prisión por los delitos de amenazas y lesiones. Es puesto en libertad el mismo día, bajo caución 2. En 1992, a la edad de 24 años, fue detenido en Brownsville, Texas al encontrársele 2 kilos de cocaína, por lo que en 1993 fue sentenciado a 63 meses de cárcel. El 2 de enero de 1994 regresó a México en un intercambio de reos entre las autoridades de México y las de Estados Unidos, para terminar obteniendo su preliberación el 13 de abril de 1995, cuando entonces consolida sus contactos en Colombia. Heriberto Lascano Lascano, APAN, Hidalgo, 25 de diciembre de 1974, Progreso, Coahuila, 7 de octubre de 2012, fue un narcotraficante, líder del grupo criminal Los Zetas, exgrupo armado del cártel del Golfo. Hasta la fecha de su muerte fue considerado el segundo narcotraficante más buscado de México. El 5 de junio de 1991, a los 17 años, Heriberto Lascano Lascano se alistó en las filas del ejército. Su vida dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas duró 7 años. A la edad de 24 años abandona el ejército para incursionar en el mundo del narcotráfico. El 27 de marzo de 1998, según registros de la Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, Lascano solicitó su baja del ejército cuando había alcanzado el rango de cabo de infantería 2. Lascano fue reclutado en el cártel del Golfo por otro exmilitar, Arturo Guzmán de Sena, el Zeta-1, a quien tanto la PGR como la SSP Federal le atribuyen la fundación de los Zetas. Lascano fue erróneamente reportado muerto el 5 de septiembre de 2007 durante un enfrentamiento con militares en Tamaulipas, sin embargo se sabe que Lascano continuó con vida y dirigiendo a los Zetas hasta el 7 de octubre del 2012 cuando fue abatido por miembros de la Marina y el Ejército Mexicano. Lascano es considerado responsable de cientos de asesinatos, y se piensa que ha sido el gatillero de decenas de homicidios de traficantes rivales, policías, y del periodista Francisco Ortiz Franco, coeditor del semanario Zeta. Lascano, Zeta-3, según reportes de la PGR, era tercero en el orden de mando. Antes que él figuraba Arturo Guzmán de Sena, Zeta-1, quien fue muerto tras un atentado en el interior de un restaurante en Matamoros en noviembre de 2002. El comandante de Lascano es Miguel Treviño Morales. Reportes en septiembre de 2008 indican que Heriberto Lascano, los Zetas, alcanzó un pacto de colaboración con los hermanos Beltrán Leiva y con Vicente Carrillo Fuentes del cártel de Juárez. Ellos transfirieron la mística de lealtad, honor y valor de un grupo élite a un narcotraficante. Después de que el gobierno capturó a Cárdenas en 2003, los Zetas tuvieron que emprender el camino solos. Ellos lanzaron una campaña mortal contra autoridades mexicanas y el bombardeo de traficantes rivales para controlar las antiguas rutas de tráfico empleadas por Cárdenas. Las autoridades de México han calificado a Lascano como un asesino violento e incluso se rumorea que en una de sus propiedades tiene animales salvajes como tigres y leones, a los que en algunas ocasiones ha alimentado con sus víctimas, en especial agentes federales. Vicente Carrillo Fuentes, N. 16 de octubre de 1962, es el líder del grupo criminal en México conocido como el cártel de Juárez y su brazo armado la línea, con base de operaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua en la frontera con El Paso, Texas. Vicente Carrillo nació en Nabolato, Sinaloa, México en 16 de octubre de 1962, nacido de Vicente Carrillo y Aurora Fuentes. Fue el cuarto de ocho hermanos. Angélica, Amado, Cipriano, Vicente, Guadalupe, Alberto, Rodolfo y José Cruz. Todos sobrinos del narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo. Rodolfo fue muerto en una balacera el 11 de septiembre de 2004. Vicente Carrillo ahora controla una de las rutas más importantes de contrabando de varias toneladas anuales de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina a los Estados Unidos. Vicente Carrillo Fuentes es hermano de Amado Carrillo Fuentes, el fundador del cártel de Juárez. Los hermanos Carrillo Fuentes lograron establecerse como protagonistas principales de narcotráfico gracias a la protección del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el abogado Benjamín Cobos Leiva. Y al agente del AFI José Agustín Montiel. Durante los últimos dos años, los hermanos Carrillo Fuentes han defendido violentamente el control del narcotráfico en el estado mexicano de Chihuahua, y en 2008, Vicente Carrillo se alió al cartel del Golfo y a los hermanos Beltrán Leiva, luego de romper con el de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán. Se dice que la aparente jubilación del líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo le dio un impulso al ascenso de la línea quien fuera el brazo armado del cártel de Juárez y quien repele a las fuerzas del cártel de Sinaloa. Los gobiernos de México y los Estados Unidos han expedido órdenes de aprehensión contra Vicente Carrillo Leiva, su hijo, con múltiples cargos de narcotráfico, lavado de dinero, interferencia contra testigos y varios homicidios. Su sobrino, Vicente Carrillo Leiva fue arrestado en la Ciudad de México en abril 1 de 2009. Marcos Arturo Beltrán Leiva, alias, el jefe de jefes 27 de septiembre de 1961, 16 de diciembre de 2009, fue un capo de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en México, conocida como el cártel de los Beltrán Leiva, liderado por los hermanos Beltrán Leiva. Marcos Arturo, Carlos, Alfredo y Héctor. Murió el 16 de diciembre del 2009, durante un enfrentamiento entre elementos de la Marina de México y miembros del cártel, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo, N. Badiraguato, Sinaloa. 21 de enero de 1971, es un capo de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en México, conocida como el cártel de los Beltrán Leiva, liderado por los hermanos Beltrán Leiva. Marcos Arturo, Mario Alberto, Carlos, Alfredo y Héctor. Nació en La Palma, en Badiraguato, Sinaloa. Fue capturado el 21 de enero de 2008 por elementos de la Procuraduría General de la República, PGR, y de la Secretaría de la Defensa Nacional junto con tres miembros de su cuerpo de seguridad en Culiacán, Sinaloa. Todos fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y luego trasladado al penal de máxima seguridad del Puente Grande, en Jalisco. Carlos Beltrán Leiva, 1969, es un capo de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en México, conocida como el cártel de los Beltrán Leiva, liderado por los hermanos Beltrán Leiva. Marcos Arturo, Mario Alberto, Carlos, Alfredo y Héctor. Nació en La Palma, en Badiraguato, Sinaloa. Fue capturado la noche del 2 de enero de 2010 por elementos de la Policía Federal en Sinaloa. Edgar Valdés Villarreal, 11 de agosto de 1973, es un criminal estadounidense de origen mexicano. 1-2 es considerado por las autoridades policíacas como un sicario sanguinario y despiadado. Nacido en Estados Unidos de origen mexicano, concurrió a la United High School, donde recibió, por parte de su entrenador de fútbol americano, el apodo de la Barbie debido a su piel blanca, cabello rubio y ojos claros parentesco al Ken de la muñeca Barbie. El primer arresto de Valdés llegó a los 19 años en Texas, él fue detenido donde fue acusado de homicidio por negligencia criminal por presuntamente atropellar a un consejero de la escuela media con su camioneta. Se convirtió en un traficante de marihuana en las calles de Laredo, cuando aún concurría a la escuela secundaria. Valdés Villarreal, rechazó la oferta de su padre para financiar una educación universitaria con el fin de centrarse en su negocio, y pronto fue acusado por cargos de distribución de marihuana. Huyó a México para evitar su captura, donde se unió a los hermanos Beltrán Leiva, socios por ese entonces de Joaquín el Chapo Guzmán, en la Federación de Sinaloa, rápidamente ascendió en el escalafón debido a sus conexiones en los Estados Unidos, su capacidad para reclutar policías, militares etcétera para que se pongan al servicio de la organización y su amistad con Marcos Arturo Beltrán Leiva, alias el Barbas jefe de dicho cartel, quien fuera abatido por la policía el 16 de diciembre de 2009. Reportes de la DEA agregan que a finales de 2004, la Barbie inició una lucha por el control de la plaza contra el grupo de los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo. En especial, por la plaza de Nuevo Laredo, la más deseada por las organizaciones criminales. Este territorio es considerado el de mayor flujo vehicular hacia Estados Unidos. 7000 cruces se realizan todos los días, de acuerdo con datos de la PGR, y solo el 10% puede ser revisado. El resto pasa al vecino país sin ninguna inspección. Los informes de inteligencia afirman que la Barbie se convirtió en una pieza clave en las batallas que inició el Chapo Guzmán contra los Zetas, el cerco protector del cártel del Golfo. También libró una dura pelea por el control del puerto de Acapulco está con grandes éxitos. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán nacido el 4 de abril de 1957, es el líder de una organización internacional de droga llamada la Alianza de Sangre, también conocido como el cártel de Sinaloa. Después del arresto de Osiel Cárdenas del cártel del Golfo, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México, y el mundo entero uno. Desde su fuga en enero del 2001, se convirtió en el segundo más buscado por FBI e Interpol después de Osama Bin Laden. Posteriormente a la muerte de este en 2011 en el ranking titulado Los nuevos 10 más buscados, que se elaboró a partir de una lista realizada por la revista Forbes, colocó en primer lugar a Guzmán Loera, a quien calificó como un hombre implacable y determinado. Dos esta misma revista calcula su fortuna en mil millones de dólares, tres y en el año 2009 lo colocó en el lugar 41 entre las personas más poderosas del mundo, cuatro bajando en el año 2010 al puesto 60 de la misma lista, cinco subiendo al puesto 55 en el año 2011. Durante 1980 Guzmán se asoció con Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como El Padrino, el principal narcotraficante de cocaína en México durante esa época. En 1989 Félix Gallardo fue detenido y procesado, él era líder del entonces cártel de Guadalajara, junto con los hermanos Arellano Félix, lo que causó que el cártel de Guadalajara se dividiera y Joaquín Guzmán se trasladara a Culiacán y fundara el cártel de Sinaloa, consolidándose como el líder del narcotráfico en México. Los hermanos Arellano Félix se infiltraron en Baja California y crearon el cártel de Tijuana 7. Con los años, ambos cárteles desarrollaron una profunda rivalidad, la cual alcanzó uno de sus puntos más violentos el 24 de mayo de 1993, cuando ambos cárteles protagonizaron una mortal balacera en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara donde una de las siete víctimas fue el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. El 11 de agosto de 2009 la Policía Federal Preventiva encontró un escondite del Chapó Guzmán en Durango, en el que ocultaba arsenal, marihuana y dinero, entre otras cosas. Ismael Mario Zambada García, 1 de enero de 1948, alias El Mayo, LMZ, LM Grande, El Padrino El Quinto Mes o El Mes 5, es un narcotraficante mexicano y uno de los líderes del cártel de Sinaloa. El Mayo Zambada inició su trayectoria en el narcotráfico en la década de los 80, en las organizaciones de Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Luego trabajó en la organización criminal de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, en la cual ascendió hasta asumir su liderazgo tras la muerte de Carrillo. En contraste con otros narcotraficantes, Zambada siempre ha procurado mantener un perfil bajo, lo cual le ha permitido permanecer prácticamente intocable frente a las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de tres décadas. Su mayor actividad criminal se dio a finales de esa misma década, cuando el gobierno federal aprehendió a los entonces máximos capos de la droga en México, todos sinaloenses. Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, tío de los hermanos Arellano Félix 2, 3 y ha iniciado los años 90, la reestructuración de las organizaciones criminales mexicanas que siguió a otras detenciones importantes, tales como las de los líderes de los llamados cárteles de Tijuana, Benjamín Arellano Félix, y del Golfo, o si el Cárdenas Guillén, derivó en la invasión de plazas y territorios controlados, así como una guerra entre los distintos grupos, tanto existentes como emergentes, y entre esos y las Fuerzas Armadas y Policía Federal mexicanas, disputándose las rutas para el trasiego y distribución de droga. A partir de 2001, el mayo Zambada empezó a trabajar en colaboración con Joaquín el Chapo Guzmán, reforzando al cártel de Sinaloa, especialmente a través de su hijo, Vicente Zambada Niebla, quien jugó un papel clave en el cártel de Sinaloa al coordinar el envío de varias toneladas de cocaína desde distintos países de Centro y Sudamérica, vía México, con destino a los Estados Unidos. Vicente fue capturado junto con sus escoltas por el ejército mexicano el 18 de marzo de 2009, portando armas consideradas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El 18 de febrero de 2010 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. El 20 de octubre de 2008 arrestaron a Jesús Zambada García, alias el patrón, hermano de Ismael Zambada y a Jesús Zambada Reyes, de 21 años, su sobrino e hijo de Reinaldo Zambada V. La PGR de México relaciona al patrón con el asesinato del ex coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, Edgar Millán. Existe la versión extraoficial de que Ismael Zambada recurrió a la cirugía plástica para cambiarse el rostro, evitando así su identificación. Son pocas las imágenes actuales que se puede ver de él. Bueno hijos míos esto fue todo, comenten y califiquen los narcotraficantes faltantes para ponerlos en la segunda parte.